Ante los recientes señalamientos de algunos residentes de San Luis Río Colorado por la falta de pagos en los programas de apoyos federales, como el de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, la delegada de Bienestar en esta franja fronteriza, Talia Forbes, comentó que esto se debe a que hubo un adelanto bimestral en los apoyos federales. La funcionaria explicó que hasta el momento todos los beneficiarios han recibido sus apoyos de bienestar. Sin embargo, recordó que por la contingencia sanitaria del COVID-19, el gobierno federal decidió adelantar dos bimestres. Lo que pasa es que todavía no empezamos con un nuevo operativo de pago. Los operativos de pago ya pasaron en su momento los bimestres que mandó el gobierno de México. Talia Forbes dijo que esto provocó el desconcierto en un sector de la población, quienes son beneficiarios de los programas federales, ya que pensaron que no se les estaba pagando el último mes. Asimismo, dijo que ya se encuentran a la espera del siguiente operativo de pago, que abarcaría los meses de julio y agosto, por lo que recordó a los beneficiarios deben estar atentos a las indicaciones de la Secretaría de Bienestar para que acudan a cobrar sus pagos. Ustedes ya recordarán, el presidente de la República dijo que se iba a adelantar los bimestres, eso ya se vieron, que fue pagamos marzo, mayo, junio, hoy estamos esperando que venga el julio y agosto. Finalmente, reconoció que en cuanto a la entrega de las becas Benito Juárez para los estudiantes honorenses, aún no se han comenzado a realizar los pagos a los jóvenes domicinos, ya que señala aún se encuentran buscando las implementaciones y protocolos para realizar las entregas sin que se vea afectada la salud de los estudiantes durante la contingencia sanitaria del COVID-19. Cristian Marillano, Meganoticias.